Y por un monto superior a los 100 millones de pesos, el municipio de Santo Domingo hizo entrega de las subvenciones a las distintas organizaciones comunitarias y territoriales, además de funcionales. En donde el alcalde y los concejales que se dieron cita a esta ceremonia pudieron entregar las subvenciones. En el municipio de Santo Domingo se realizó la ceremonia de entrega de subvenciones, actividad en la cual el alcalde y los concejales hicieron entrega de los respectivos cheques a las diversas organizaciones comunitarias territoriales como funcionales. Tanto del área urbana como del área rural. Para este año el municipio aprobó un presupuesto por un monto de más de 100 millones de pesos para un total de 134 organizaciones, tales como juntas de vecinos, centros de madres, talleres, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, culturales, asociaciones, entre otros. De un total de 150 que conforman las fuerzas vivas de la comuna. Las distintas organizaciones sociales que reciben subvenciones hoy día son las fuerzas vivas que tiene esta comuna. Realmente el rol que juegan cada una de ellas, ya sea territoriales, funcionales, en los distintos lugares de la comuna es un rol fundamental porque de esa forma también nos permite a nosotros llegar de mejor forma a cada uno de los vecinos. Por eso es tan importante la participación también de la asamblea y de los vecinos en cada una de ellas. Realmente es una función tal como decía el alcalde que llama a hacer entender a la gente que tiene que unirse para tener logros importantes, defender este balneario y promover la amistad entre los vecinos. Beneficio que entrega el municipio durante el presente año para que puedan realizar las diversas actividades y acciones que desarrollan en este periodo, tanto para la adquisición de materiales u otro aspecto que ellos consideren pertinente. Esta ceremonia contó con una gran convocatoria de los diversos dirigentes y representantes de las distintas organizaciones comunitarias y sociales de la comuna Parque. El club quiere formar una escuela de surf y con esto queremos comprar implementación para dar clase a niños de la comuna, a jóvenes de la escuela de escasos recursos, trabajar, insertar a jóvenes en el surf y al cuidado del medio ambiente de la playa que tenemos nosotros. Para nosotros es espectacular, nosotros somos un grupo medio pequeñito de puras señoras, lo disfrutamos mucho. Creo que es una buena opción para la comunidad porque hay muchas cosas por hacer y no hay recursos, especialmente el adulto mayor que vive de un sueldo que no le cubre todos los gastos. Nosotros acá los capacitamos tejiendo, hacemos tejido, hacemos telar y ocupamos todas las lanas porque la mayoría compramos lana y todas las señoras se organizan para hacer sus trabajos y venderlos. En la ceremonia, el Departamento de Finanzas, Asesoría Jurídica y la directora de IDECO, Faye Blamecina, expusieron a los presentes la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, las que norman la creación y funcionamiento de estas, como también se explicó los diversos recursos que se destinan para este programa municipal, como asimismo los montos que son aprobados por el municipio a través de los concejales y cómo estos recursos deben ser rendidos por parte de las organizaciones beneficiadas en este año 2013. Gracias. Gracias.